Música Es solo una razón y me enfrento en un cocolomón Paso una noche en verdad y vivo por una ilusión Pero tú no es amor, no suena más que la vida es tu amor Te atrapa el deseo, que no me aleja vivir tu amor Ya he volado en tu mano, te quiero soñar contigo Y que no me detienes, no me aleja vivir tu amor Ya he volado en tu mano, te quiero soñar contigo Y que no me detienes, no me aleja vivir tu amor Ya he volado en tu mano, te quiero soñar contigo Y que no me detienes, no me aleja vivir tu amor Y que no me detienes, no me aleja vivir tu amor Yo he volado en tu mano, te quiero soñar contigo Y que no me detienes, no me aleja vivir tu amor Ya he volado en tu mano, te quiero soñar contigo Y que cuando me despiertes, no me aleja vivir tu amor Yo he volado en tu mano, te quiero soñar contigo Yo he volado en tu mano, te quiero soñar contigo